Hola, buenos días compañeros y compañeras y maestro presente. Bueno, yo me llamo Samantha Mireya Vallemora y les voy a hablar sobre el siguiente libro. Bueno, este libro se titula La revolución industrial que abarca el periodo de 1760 a 1830. Este pequeño libro fue publicado por la editorial, en mi caso, de Fondo de Cultura Económica y su autor es T.S. Ashton. Es un pequeño libro breve que consta aproximadamente de un promedio de 220 páginas, más o menos. Y bueno, pues aquí está. Como lo verán, pues es pequeño, es compacto. Y bueno, este libro consta de seis capítulos. Bueno, estos capítulos, pues vaya que sí son interesantes, porque miren, les voy a mencionar el título primero de cada uno de ellos. Y posteriormente les hablaré sobre, bueno, más a fondo, sobre de qué trata cada capítulo y resumidamente o globalmente todo el libro, ¿no? Bueno, el primer capítulo, pues es introducción, ¿no? Bueno, el segundo capítulo habla sobre las formas primitivas de la industria, el tercero, las innovaciones técnicas, el cuarto, capital y trabajo, el quinto, individualismo y la ICER-FEIN, y el seis, el curso de la revolución económica. Bueno, yo aquí evidentemente, pues no les voy a platicar sobre el prefacio de la primera edición, sobre el prefacio de la tercera edición y sobre la bibliografía, porque pues ya consideraría yo en mi caso que es como, pues, relleno, como puro relleno. Bueno, porque en sí, pues, lo que vamos a analizar de este libro, o sea, no solo es su índice o solamente la portada, o sea, yo no les voy a hablar sobre todos esos aspectos que no son de importancia en este momento. Yo lo que les voy a comentar es, pues, pues, de qué trata el libro de manera amplia, o sea, todo, todo, todo su contenido, y les voy a mencionar también la importancia de leerlo. Y bueno, pues, seguimos. Como verán, pues, en este caso, pues, sí es fundamental hacer este previo análisis, porque no solamente está dentro del periodo en el que quedamos que iba a abarcar mi libro, sino que, bueno, en el caso del tema, es un tema yo considero muy relevante, porque es la revolución industrial, o sea, un gran proceso. Que yo considero que se tiene que tomar en cuenta, relativamente en cuenta, bueno, les voy a dar mi opinión acerca de él, la crítica que le doy al libro, respeto otros temas y contenidos que he estado viendo acerca del mismo. Y bueno, sobre todo, pues, en cada parte yo creo que van a encontrar mi opinión personal, ya que, pues, yo soy muy dada a platicar sobre, o sea, soy muy dada a opinar sobre cualquier tema, de cualquier cosa, o sea, cualquier cosa que a mí como que dices, te llama la atención, o te causa incertidumbre, duda al respecto, yo te lo comento. Y bueno, pues, vámonos allá, porque ya nos tardamos como que mucho en esta parte de la introducción. Y bueno, primeramente, como les decía, el capítulo 1 es la introducción. Y bueno, pues, esta introducción lo que contiene, pues, es como de manera relevante, pues, todo, todo este aspecto de, de, del cambio que se fue dando en la revolución industrial. En la cual, pues, hubo un aumento de la población, o sea, un incremento, pero, o sea, que se notó, o sea, que se, se notó a primera vista, que, o sea, dicen, uf, o sea, no fue un, como, como decirlo, como un aumento repentino, sino que fue un aumento, eh. Bueno, es que no, no sé si llamarlo en este caso paulatino o repentino, porque, mira, pónganse a pensar en esto, de que, como tal, las personas que estaban llevando ese proceso, no sabían que estaban pasando por la revolución industrial. Eh, y nos podemos seguir igual con otros tipos de, de movimientos o temáticas, que, de igual manera, aún no estaba en ese movimiento, y como tal, no sabías que pertenecías a X, Y o Z, ¿no? Eh, también, se habla sobre las zonas de campo, que, pues, eran, no sé si llamarle bien, o si estoy en lo correcto, áridas, y que propiamente después fueron utilizadas. O sea, eran zonas de campo, entre comillas, llamarlo desiertas, las cuales eran, pues, básicamente, eh, pues, no, no se utilizaban, o sea, básicamente no se utilizaban, y de un momento para otro, pasaron a ser utilizadas, aprovechadas en, en, en este campo de, 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 bueno, de sembrar trigo, maíz, todo esto, para la alimentación. Eh, y, bueno, posteriormente más, les hablaré más a fondo sobre el tema, pero, pues, también, otra cosa que se dio, que fue, eh, muy útil en ese, en ese primer capítulo, fue que habla sobre el aumento de las defensas contra las enfermedades, ya que al haber, este, pues, mejor, bueno, innovaciones, y en este caso, de los métodos de limpieza, o de sanitización, como me quieran llamar, pues, hubo una mayor higiene personal, al utilizar el jabón, eh, bueno, pues, al bañarse, utilizar el jabón, y también al utilizar ropa limpia, ya que recordemos que, pues, por esas épocas, la ropa era muy rasposa, muy, muy dura, era, bueno, no dura en el sentido de, como el cuero, sino me refiero a cierva esposa, o sí, de que, pues, no, no, no era, o sea, sus, sus sistemas de limpieza, pues, no eran los más adecuados, ¿no? Otra cosa, también hubo un incremento en la natalidad, eh, hubo muchísimos nacimientos de niños y niñas, eh, durante esa época, por lo cual, pues, al haber mayor higiene, y demás, pues, hubo, pues, más nacimientos, y estos nacimientos crearon que hubiera una baja, eh, pues, en el porcentaje de, de la mortalidad, ¿no?, evidentemente. Otros de los aspectos que se dan muy, muy, o sea, que se reflejan así, como que hacen, pues, boom, es este aspecto de, de cómo, cómo nosotros nos fuimos convirtiendo, o, bueno, no convirtiendo como tal, sino que, cómo fuimos pasando de un, de un lugar a otro, del cómo, este, pues, si pasamos de ser, eh, básicamente jornaleros a obreros, y de obreros a fuerza de trabajo asalariada, todo este proceso de la especialización del trabajo, de la casa, bueno, o bueno, como mayormente dicen, del hogar a la fábrica, cómo fueron surgiendo las fábricas, y como toda esta fuerza de trabajo, en los puntos posteriores, pues, fue, por todo este movimiento, por todo este cambio, este, paulatino, pues, poco a poco, se tuvo que ir arraigando al sistema de la revolución industrial, adaptándose ese sistema, y sobre todo, pues, pasando de, de una, no llamémosle zonas de confort, pero sí de, de un aspecto de pasar, en este caso, de un modo de vida, pues, de campo, a un modo de vida de ciudad, de un modo de vida, en el cual, pues, pongámosle un ejemplo, tienes tu máquina de hilar en casa, y te pones a tejer, y tienes tus empleados ahí, a pasar un sistema de producción, llamémosle, pues, ya, cómo se fue conformando este sistema de producción capitalista, en el cual, pues, ya, este, como tal, el jefe, ya tenía un espacio, eh, propio de él, con sus propias máquinas, para que sus trabajadores, pues, eh, se adaptaran a esa forma de, de laboral, de, y, pues, cómo se fue dando todo este proceso, como poco a poco. Otra cosa, ya desde esos, eh, comienzos, se hablaba de, del auge, o el apogeo que estuvo teniendo Inglaterra. Recordemos que Inglaterra, pues, fue, fue esa sede, esa, yo le llamo como una pirámide, una cúspide, de todo ese proceso, de, de cómo, este, fue, este, poco a poco, eh, eh, paulatinamente, pues, creciendo, y se convirtió en una gran potencia, ¿no? O sea, como poco a poco fue como ganando ritmo. Otra cosa, también se menciona, en ese aspecto, que el título de la revolución industrial es discutible. Los cambios no fueron solo industriales, sino también sociales e intelectuales. El término revolución implica un cambio repentino que no es característico de los procesos económicos. ¿Qué más? Bueno, yo también subrayé una parte muy importante, porque, eh, como les dije, la especialización del trabajo y también la división del trabajo, hombres y mujeres. Hombres, mujeres y niños, hay que recordar esto, porque tenían jornadas de trabajo, ay, rutinarias y, y muy pesadas. Entonces, pues, al darse cuenta de las funciones que podía cumplir el hombre, la mujer y los niños y así, pues, se fueron asignando, ¿no? Y hay un, eh, párrafo que me gustaría leerles, eh, que dice lo siguiente. La producción comprendía largo, un largo proceso. Primero se escogía la lana, se limpiaba y en ocasiones se teñía. Después se peinaba a fin de separar los vellos largos de los cortos. O bien se pasaba por el cardador, siendo un lanudo cilindro en el cual las fibras eran casi paralelas. Después se helaba, tejía, abatanaba, lavaba, estiraba, blanqueaba, aderezaba y cortaba. Las diversas etapas de la fabricación requerían grados distintos de habilidad y fuerza. Las mujeres y los niños podían realizar el escogido, limpia e hilado, pero el peinado y demás operaciones eran propias de los hombres. Y, pues, sí, evidentemente, este párrafito te lo deja bien en claro y te lo dice todo. Ahora pasemos con el capítulo 2. Bueno, el cómo yo les mencionaba que, eh, pues, básicamente, pues, todo eso generó un cambio. Y el cómo muchas personas, pues, fueron, eh, literalmente corridos, echados de sus casas. Y, pues, o sea, de por sí tenían un modo de vida, pues, pues, no llamémosle, pues, mediocre, pero sí un nivel de vida, pues, al borde del colapso, un nivel de vida bajo. Y, pues, pasaron, o sea, lo que quiero más a fondo es llegar a decir es que con este cambio hay personas que se adaptaron al cambio y personas que no. Personas que supieron sacarle ventaja a lo que tenían, especialmente, pues, los de clase alta en este caso. Y les supieron sacar provecho a todas esas, eh, aportaciones, cultivos, eh, fincas, tierras que tenían. Y otros, pues, simplemente no se pudieron adaptar y se convirtieron en vagabundos, en personas que estaban ahí, pues, en plena, bueno, en plena extrema pobreza. Eh, otra cosa, este proceso, pues, fue, eh, de alguna manera, pues, bueno para los que se supieron adaptar porque incrementaron y mejoraron los niveles de vida. Ah, otro, otro aspecto, desde aquí ya se empieza a surgir esa idea de, de cómo fue surgiendo o el, más o menos como el origen de esa idea de, de, pues, de, de lo tuyo y lo mío, ¿no? De la propiedad privada, un aspecto muy, 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 muy importante. Hablamos todo este, de todo este proceso de, de las cercas, el cómo, pues, antes no había nada que, pues, te lo, te detuviera en dado caso. No había nada que dijera, ay, es que esto, tú y lo tuyo es mío y yo, y mi parte llega, o sea, antes de esa etapa, pues, no surgía como ese concepto de, de aquí para acá. Esto es tuyo y de aquí para acá, esto es mío. No había como tal eso. Eh, pues, otra cosa, les hablaba sobre la agricultura, como, pues, todo esto, pues, fue afectando y demás. También se menciona, eh, la industria del carbón, la algodonería, este, eh, el cómo también era muy influyente. Bueno, en ese, en ese, en esa pequeña etapa de, de la revolución industrial, cómo la lana, pues, era como símbolo de riqueza. O sea, el dedicarse a la lana, pues, era una, realmente una gran industria. Bueno, no, no, no llamamos la industria, sino como trabajo, labor o dedicación y cómo eso, pues, sí, se generaba, eh, pues, bastante dinero, ¿no? Bueno, en el capítulo 3 se habla de lo siguiente. Como tal, este, eh, eh, bueno, no olvidé comentarles el, el título del capítulo 2, pero, bueno, habla de las formas primitivas de la industria. Claro, claro, cómo, o sea, todavía, eh, o sea, cómo se veía, empezaba a notar ese progreso de que pasamos, eh, bueno, en ese, en ese aspecto, simplemente se habla, pues, de, pues, de la producción manual y cómo les sacamos provecho a ello. Pero después, en el tercer capítulo, se hablan de las innovaciones técnicas. Este capítulo, a mí, la verdad, se me hizo un poquito largo, eh, no en sí por la cantidad de páginas, sino por la extensión de sus contenidos, ya que habla sobre las invenciones que se dieron sobre, pues, este periodo, innovaciones, experimentos tecnológicos que se dieron y se habla bastante sobre muchísimos, muchísimos, este, es que no sé si llamarle correctamente sería la palabra adecuada, científicos o pensadores que, pues, fueron innovando, creando, recordemos, este, la máquina de vapor y diferentes cosas, ¿no? Eh, pero, pues, si lo remontamos de esta manera, pues, la máquina de vapor, eh, el ferrocarril, eh, diversos, diversos inventos que se fueron dando con el paso del tiempo, eh, debo aclarar que todo este proceso, pues, no fue, como diciendo, de un día para otro, ¿no? Sino que poco a poco se fueron dando las cosas, pero, pues, igual de, eh, o sea, todo este proceso de cambio, no solo ideológico, sino también tecnológico, se fue dando con el paso del tiempo, pero dentro de un cierto periodo en específico, que es el que les estoy platicando ahora mismo. También se habla, pues, sobre, eh, el surgimiento del mercado, eh, la tasa de interés, se habla del mercado interno, del mercado externo, y, bueno, yo les quiero mencionar, así, nada más algo súper breve acerca de esto, que es lo siguiente, bueno, se mencionan a los siguientes autores, como Art Wright, William Radfield, Thomas Johnson, Edmund Carweiss, no sé si lo dije bien, otra cosa que, un, 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 como, párrafo que me llamó muchísimo la atención, o, bueno, sí, unas partes de, de ese capítulo, es lo siguiente, cuando las dimensiones se ponen en orden cronológico, se pueden distinguir una o dos fases distintas, en los primeros años del siglo XVIII, el esfuerzo se dirigió principalmente al dominio de las fuerzas exteriores del hombre, también el aceleramiento de la velocidad del cercamiento y la parcelación de los baldíos, eh, bueno, se hablan sobre, pero muchísimos, muchísimos, este, inventores y pensadores, entre ellos, como les dije, la primera máquina de Watt, los sistemas de Kort, las investigaciones de Doug Jonah, o sea, es, es, es realmente, eh, muy, muy extenso, la verdad es que, muy, muy extenso. Eh, bueno, ahora pasemos con el capítulo 4, que se titula Capital y Trabajo, bueno, este habla sobre el origen del capital y la distribución de los gastos, bueno, mejor dicho, habla sobre la economía de la época, se habla sobre una segunda y, perdón, sobre una primera y segunda generación o etapa de la revolución industrial, y básicamente, pues, se remonta a todo ese aspecto económico, pero yo les quiero resaltar una parte de ese capítulo de Capital y Trabajo. Bueno, en la parte de Capital y Trabajo, yo lo tengo como lo siguiente, es que, miren, yo subrayo cosas que son como muy, muy importantes para mí, que son como que me impactan, como que digo, guau, o sea, esto realmente, de todo lo que vi, por lo que más me llamó la atención, y es lo siguiente, las mujeres y niños que aprendieron a hilar en el torno, que tenían en sus hogares, encontraron muy desventajoso competir con las máquinas movidas por vapor o por agua, y ya para 1790, muchos comenzaron a aprender de los jefes de casa, como tejer percales, muselinas y batistas, entonces, de moda. Recordemos que, pues, todo este proceso de cambio, pues, no solamente afectó a los adultos, sino afectó a los niños, a los niños que acababan de nacer, a los padres, a todos, o sea, niños, mujeres, hombres, todo, 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 afectó a todos, y, pues, en unos, digamos, que, pues, les afectó de manera buena y a otros no tan buena. Bueno, el capítulo 5, básicamente, habla sobre el individualismo, bueno, mejor dicho, se titula individualismo y la hice en FIRE. Bueno, en este capítulo lo que podemos encontrar es que los socios de una compañía se encontraron en contacto frecuente, tal como lo hacían los productores y los consumidores de cobre, hierro y otros metales. Debemos recordar que durante todo este periodo, pues, se habla de todo este proceso que llevaron los trabajadores de pasar de las fábricas a convertirse en una fuerza de trabajo asalariada, y cómo todo este proceso se fue desarrollando, y cómo de alguna manera, pues, fue poco a poco, este, como subdividiéndose en diferentes áreas de producción y de conocimientos, y aquí hablemos de que se habla sobre la industria metalúrgica, del acero, del bronce, del algodón, de la ganadería, de la agricultura, todo este proceso, cómo fue dándose paulatinamente y dividiéndose de alguna manera. Otra cosa, también, cómo se fue dando todo este proceso poco a poco de las exportaciones y las importaciones. O sea, una cosa realmente maravillosa, porque, básicamente, pues, antes no va muy, o sea, no viene en el contenido del libro, pero recordemos, en la época feudal, pues, éramos siervos, ¿no?, y en esa época feudal, pues, nada más lo que se producía, pues, era sin producir en exceso, solamente se producía para el consumo propio de uno mismo, de la familia, como tal, y nada más. Y, entonces, cómo se fue poco a poco implementando todo este sistema de producción, pues, de, vamos a llamarle así, propio a un sistema de producción como, sino para muchos, 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 para varios. Y, pues, sí, como todo esto, de alguna manera, pues, remontó en los trabajadores, que al principio de todo este movimiento, pues, se fueron empezando a sentir como sustituidos por la máquina y cómo se fue dando todo este proceso de sentirse como si fueran una especie de parte más de la máquina y no como alguien que controla la máquina. Pues, sí, todo esto fue afectando, pero, de alguna manera, también tenemos que hablar sobre eso, ya para llegar al capítulo 6. Bueno, básicamente, pues, se habla de todo ese proceso de cambio, perdón, el capítulo 6 se llama la revolución económica. Bueno, pues, este capítulo, como les mencionaba, perdón por cortar ahí mi idea, habla de todo ese proceso de cambio que se dio en la sociedad, tanto político, económico, pero sobre todo social. El cómo todo esto aumentó la desigualdad de las clases sociales y la pobreza y lo que hoy se conoce como trabajo salarial. Bueno, como evidentemente yo les comentaba, pues, fue un proceso largo que cambió muchísimo a las personas. Y, como les digo, o sea, yo diría que, aunque solamente aquí se recalcan Gran Bretaña e Inglaterra, se dio un proceso, pero básicamente así en todos los países, solamente que, pues, cada uno, y en diferentes partes del mundo, solamente que, pues, cada uno se fue como que a su ritmo, digamos, o sea, a pesar de que se dio de tal manera en ciertos lugares, pues, por ejemplo, en Inglaterra se disparó así, o sea, fue un cambio tan rápido de cómo pasaron a tener fábricas, de cómo pasaron a tener todos estos inventos tecnológicos, todas estas invenciones que, o máquinas que ayudaban y trataban de facilitar el trabajo del hombre. La verdad es que sí fue un proceso que cambió, pero, o sea, en todos los aspectos, en los políticos, en los económicos, en los sociales, como en todo el ámbito social, yo siento que en el ámbito social fue en el que cambió más, porque recordemos que haciendo un análisis al respecto sobre todo esto, pues, fue a las personas a las que les afectó más, porque, miren, como tal, los inventos ayudaron a la industria, bueno, a la mejora de la industria, pero sobre todo a la mejora de la economía, ¿no?, y al crecimiento político del respectivo país, pero en base a lo social, pues, fueron, fue como, fue surgiendo estas clases sociales, esta división de clases sociales, así, pero machín, o sea, fuerte, y, pues, como todo ello fue repercutiendo en las personas, porque es como yo les comentaba anteriormente, hubo personas que sí se supieron adaptar al cambio y otras, lamentablemente, pues, para abajo, ¿no? Y, bueno, pues, ya para finalizar acerca del contenido de los seis capítulos, les voy a recargar un último párrafo que yo, para mí, fue el, como, aparte de lo más importante de todo lo que hemos leído y comentado que contiene el libro, fue lo siguiente. La revolución industrial debe concebirse como un movimiento social y, en forma alguna, como un simple periodo de tiempo, claro. De alguna manera, pues, concebirse como un simple periodo de tiempo, pues, miren, ahora yo les voy a hablar sobre mi crítica personal. Yo considero que es un excelente libro, está compacto, está muy completo, es súper interesante, pero, pues, sí tiene algunas cosillas, ¿no? Como tal, se habla mucho como de la primera y segunda etapa de la revolución y cómo se fue dando todo este proceso, pero yo consideraría que, pues, en dado caso, para que fuera de alguna manera más resumido, pues, que hable más como de los principales o el apogeo de los principales. En el caso del capítulo 3, innovaciones técnicas, que hable o que hablara sobre el apogeo mejor de las, de los inventos más, más relevantes de la revolución industrial. Bueno, ese es a mi criterio personal. ¿Qué otra cosa? Bueno, la verdad es que al ser tan corto, pues, siento que le faltan algunas cosas, pero que al ser tan corto, también siento que está perfecto, porque, o sea, es básicamente un libro de bolsillo que es muy fácil de adquirir, es también muy económico, considero que viene muy completo a comparación de otros, este, de otras compilaciones o cosas que podrías encontrar en las librerías. Tiene una forma de escribir, la verdad es que, bueno, la forma de escribir del autor es como muy, muy, muy directa, muy sensata, muy de, de, de decir las cosas como son, sin pelos en la lengua, o sea, poniendo todo este, o sea, más que nada yo creo que también indagando en cómo se sentían las personas, o sea, de alguna manera siento que el libro lo que te ayuda es que te ayuda como a meterte en el papel de todas estas personitas que vivieron, este, el movimiento, viéndolo desde, en este caso, como desde una tercera persona. Y, bueno, yéndome a la parte final, si lo recomiendo, no, sí, sí lo recomiendo, sí, sí me gustó el libro, la verdad es que, como les mencionaba, es muy interesante, para mí es que, a pesar de ser tan pequeño, siento que está súper, súper completo, y, pues, ampliamente yo se los recomiendo. Y, bueno, lo que puedo decir de este libro es que, considero que, pues, no le falta nada, sí, o sea, muchos investigadores pueden venir y decirme, es que le faltó este proceso, le faltó esto y aquello, pero yo siento que, si eres investigador y necesitas hacer, no sé, por ejemplo, algún ensayo o trabajo acerca de la revolución industrial, este libro te va a ser de gran ayuda para que puedas mejorar en todos estos aspectos de conocer el proceso de la revolución industrial. Te sirve mucho, te ayuda mucho para, pues, para entender todo este proceso, o sea, porque ponganlo ustedes que hacen una investigación, digamos, de algún otro libro, o de algún artículo en internet, o inclusive de este, de alguna investigación por Google en muchísimas páginas, pero créanme, de verdad, que este es un libro muy completo, que contiene, o sea, porque básicamente, si ustedes se van a buscar videos, tutoriales, o lo que ustedes quieran, sobre invenciones de la revolución industrial, les van a aparecer el automóvil, la bombilla, la máquina de vapor, el ferrocarril, el teléfono, el telégrafo, etcétera, ¿no? Pero yo siento que, como una parte inicial para conocer mejor el proceso y conocer a los autores, es esto. O sea, ya, yo siento que, como complemento, para que entiendas mejor todo el proceso de la revolución industrial, tienes que leer este libro, 100% recomendado. O sea, yo, para mí, en mi opinión personal, aparte de mi, pues, investigación previa acerca de, y mis conocimientos, mejor dicho, mis conocimientos previos acerca de la revolución industrial, considero que sí es muy bueno que adquieras este libro, es fácil de conseguir, como lo dije, es económico, está muy completo, es compacto, y, de alguna manera, pues, hasta tiene como una forma de escribir divertida. Y, bueno, por ahora, esto sería todo de mi parte y muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.